Día de juego Es hora de mi siesta después del desayuno ¡Eso fue genial! ¡Te toca a ti, Trixie! ¡Ah, bueno! ¡Estoy lista! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, Trixie! ¡No, no, no! ¡Cuidado, Trixie! ¡Cielos! ¿Hay alguien en peligro? ¿Y ahora por qué están haciendo ruido? ¡Motorizados domingueros! ¡No puedo ver! ¡No puedo ver! ¡Portacus, sí! ¡Ah! 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 Estuvo difícil! ¡Sí! ¡Bien hecho, Sportacus! ¡Ah! ¡Ah! Trixie y yo estábamos compitiendo ¿Compitiendo? ¡Sí! ¡Es el día del juego! ¡Día de juego! ¡Día de juego! ¡Sí! ¡Día de juego! ¡Ah! ¡Es el día más ruidoso de Lazy Town para jugar! ¡Sí! ¡Tienen que tener cuidado cuando jueguen! ¡Ah! ¡No te preocupes por eso, Sportacus! ¡Ya lo hemos jugado antes! ¡Necesitamos! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Otra cosa para jugar! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Y ahora qué? ¡Ah! ¡Genial! Tal vez jueguen algo menos ruidoso. ¡El día de juego es mi día menos favorito de todos! ¡Día de juego! ¡A los monstruos! ¡Sí! Yo sé que se divertirán mucho. ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós! 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 ¡Hola, chicos! ¿Sabían que hoy es el día de juego? ¡Ah! ¡Desde hace tiempo, Rosadita! ¡Ah, sí! ¿Y qué vamos a jugar? ¿Qué les parece si nos comemos muchos, muchos dulces hasta que estemos tan llenos y explotamos? ¡Sigue soñando, Ziggy! ¡Bueno! ¡Bueno, hay la pena intentarlo! ¡Vamos! Bueno, yo quiero jugar algo muy emocionante. ¡Y ruidoso! ¡Sí! 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 ¡Vaqueros! ¡A vaqueros! ¡Tengo que impedirlo! ¡Si no, nunca tendré paz y tranquilidad! ¡Es hora de disfrazarse! ¡Muy alto! ¡Para espiar! ¡Para volar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Yipi, sí! ¡Uh! ¡Mmm! ¡Es perfecto! ¡Ja, ja! ¡Conozcan a Rotten Kid! ¡Ja, ja! Mmm! ¡Desafiaré a esos ruidosos niñitos a un duelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ju! Y cuando gane, tendrán que hacer silencio para siempre. ¡Ja, ja, ja! ¡Desenfunda! Uh! Bueno... Supongo que necesito practicar un poco. ¡Hija! ¡Sí! ¡Vamos, vaqueros! ¡Vamos! ¡Yo estoy a cargo de este pueblo, vaqueros! ¡No, si yo tengo algo que decir! ¡Claro! ¡Pamparrones! ¡Más les vale apartarse! ¡Porque la Sheriff Rosadita acaba de llegar! ¡Es la Sheriff! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Hija! ¿Quién es ese? Este pueblo no es lo suficientemente grande para nosotros cuatro. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Es el... Rotten Kid. Y ya es mediodía. En realidad son las tres y cuarto. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡No, no! ¿Alguien está en peligro? ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Eso sí es una buena amarrada! ¡No puedes hacer esto! ¿En serio? ¿Quién me va a detener? ¡Ni un paso más! ¡No puedes detenerme! ¡No puedes detenerme! ¡Yo soy Robby Ro... ¡Ah! ¡Yo soy Rotten Kid! Entonces estamos tú y yo solos, Kid. ¿Tú y yo? ¿Y esos niños? ¡Sí! ¡Sí! ¿No sabes contar? ¡Empieza entonces! ¡No, eso no vale! ¡Pongan de nuevo la música! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vaqueros! 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 sin un sombrero. ¡Sin un sombrero! ¡Déjame buscarlo! ¡Manzana! ¡Pobrecito! ¡Pobrecito! ¿Han visto mi sombrero? ¡Gracias! ¡De nada! ¡Tremendo tiro con esa manzana! ¿Está bien? ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Somos vaqueros! ¡Es el día del juego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esportacus! ¡Gracias! ¿Qué van a jugar ahora? ¡No lo sé! ¡A los piratas! ¡Sí! ¡No! ¿A los astronautas? ¡Ya los jugamos en la mañana! ¡Seguro que se les ocurrirá algo! ¡Sí! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, adiós, chicos! ¿A qué jugamos ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Oigan! ¡Tienen sombreros nuevos! ¡Sí! ¿Dónde está el mío? ¡Ya lo tengo! ¿Qué les parece un buen juego de fútbol? ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a jugar fútbol! Podrían hacerlo si tuviesen un balón que no fuese mío. ¡Ah! ¡Oye, Stingy! ¡Es el día de juego! ¡Vamos a jugar juntos! ¡Sí! 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 ¡De acuerdo! Pero no van a jugar fútbol vestidos así, ¿verdad? ¡Oh, Stingy! ¡Ya basta! ¡Sí! Bueno, es su balón. Debemos jugar con sus reglas. ¡Ya la escucharon! ¡Vamos a cambiarnos! ¡Bueno, vamos! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¿Mi sombrero qué? ¡Balón! ¡Me encanta el día de juego! ¿Qué estarán haciendo los niños? ¡Puerta! ¡Vamos! 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 ¡Hey, tía! ¡Ya llegó la hora de jugar, jugar! ¡Basta jugar, corre, saltar! ¡Hora de jugar! ¡Te moverás sin poder parar! ¡Hora de jugar! ¡Podrás jugar a pasear! ¡Hora de jugar! ¡Y el balón dominar! ¡Hora de jugar! Cuando triste y solo estés Tú sabrás lo que hay que hacer Todo el mundo necesita tiempo Para ir a jugar Si hay problemas que arreglar Tú lo harás Y si la cocina te dominó ¡Rompela! Todo el mundo necesita tiempo Para ir a jugar ¡Hora de jugar! Al escondite hay que jugar ¡Hora de jugar! Y anotar goles sin parar ¡Hora de jugar! El balón hay que bloquear ¡Hora de jugar! Simón dice ¡Ah! ¡Pero hay que bloquear! ¡Hora de jugar! ¡Hora todo! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Muévete! ¡Escalera! ¡Hola, Sportacus! ¡Hola, Sportacus! ¡Hola, chicos! ¿Cómo va el juego? ¡Genial! ¡Juega con nosotros! ¡Sí, juega con nosotros! ¡Con mi balón! ¡Claro! ¡Vamos a jugar! ¡Empezó el juego! ¡Es mía, es mía! ¡Sí, sí! ¡Oigan! ¡Ese es mi auto! ¡Págamela, págamela! ¡Sí, aquí! ¡Guau! ¡Sí! ¡Esperen un momento! ¡Oigan! ¡Mi balón tiene una mancha de césped! ¡Déjame verlo! ¡Oh, miren! ¡Me lo arruinaron! ¡Me voy a casa! ¡Aprendí! ¡Oh! Supongo que ya no podemos jugar. ¡No! ¡Esos niños me enloquecen! ¡Aún es el pie de juego! ¿A qué jugamos ahora? ¡No lo sé! ¡Algo muy, muy salvaje! ¡Sí, salvaje! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Como animales salvajes! ¡Sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a disfrazarnos! ¡Sí! ¿Suena muy salvaje? ¿Animales salvajes? ¡No! ¡Son los más ruidosos de todos! ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Qué voy a hacer? Esperen un momento. ¿Por qué estoy actuando como un bebé? Si la respuesta está frente a mí... ¡Yo soy el maestro de los frases! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Soy maestro del disfraz y me esfumo ante tu faz Puedo estar en mil lugares y mi cara no olvidaré sin disfraz Soy tan impotente cuando estoy tan diferente en disfraz Y suro de disfrazarse Que sencillo es engañarte con mis trucos como ves Y hacerte creer que no soy yo otra vez Si, al buscarme ya no estoy pues soy fugaz Y me llaman el maestro del disfraz Engañoso siempre fui Nadie me supera a mí El cinismo y la astucia cuando uso yo la arcusia del disfraz No puedes verme ni reconocerme Y yo seré tu horror, tu feroz depredador Qué voraz Soy alegante Muy comediante Al buscarme ya no estoy pues soy fugaz Y me llaman el maestro del disfraz Soy el maestro del disfraz Sorpresa Soy yo ¿Quién eres? Eres tú Soy yo Eres tú Soy yo Somos nosotros Soy un león salvaje Soy un tigre salvaje Y yo soy un ratón salvaje Eso es muy salvaje Dile eso al queso Genial Toca el ritmo de la jungla Me hace sentir como un ratón salvaje Esos niños quieren jugar a animales salvajes Yo les daré animales salvajes Eso lo hice a propósito Me falta algo Justo lo que necesitaba Muy saludable Este gorila está a dieta Esperen a que los niños me vean con este atuendo Se van a morir de miedo Soy un ratón salvaje Y yo soy un tigre Y yo soy un león Esos niños están más ruidosos que nunca Entonces Tendré que dejarlos mudos del miedo Me subiré hasta allá Y les caeré encima ¡Liana! Que los gorilas se trepaban como monos Lo olvidé Le tengo miedo a las alturas Vamos Trepa, Robby No, no puedo Sí, agárrate No No me obligues a hacerlo Sí, súbete No, no puedo Sí puedes Está bien Ya me convencí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo haces eso? ¡Todo parece un gorilo salvaje! ¿Qué es esto? ¿Cómo se maneja esto? ¿Alguien está en peligro? ¡La puerta! ¡Oh! 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 ¡Está descontrolada! ¡Fuera! ¿Qué? ¿Estás bien, mono? ¡Robbie Rotten! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no, no! Yo estaba jugando. ¡Robbie! ¡Es el día de juego! ¡Hasta a Robbie Rotten le gusta el día del juego! ¿A qué vamos a jugar ahora? ¡Ya lo sé! ¡Al Big Bang! ¡Bing! ¡Sí! 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 ¡Ah! Ding, bang, digi, 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 es lo que yo canto cuando bailo, 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 bailo. Ding, bang, digi, 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 no tiene sentido, ¿qué más da? Vamos a bailar saltando, es divertido bailar así Ahora ven, ven, salta así, una vuelta y aplaudimos juntos, juntos, juntos Uno, dos, a girar, da la vuelta y baila sin parar Al fin a salvo, ya nada me puede pasar Ya no lo soporto más ¡Suscríbete al canal!